Hoy les voy a compartir agua fresca de cítricos. Para esta agua vamos a necesitar 2 toronjas, 4 limones, 4 naranjas, una taza de azúcar, hielo el necesario y 2 litros de agua. Voy a comenzar cortando las naranjas y les voy a retirar el jugo. En seguida corto los limones para retirarles su jugo y por ultimo las toronjas. Ya una vez retirado el jugo a los cítricos, preparo el agua. Agrego el jugo de la toronja al agua, el jugo de la naranja y por ultimo el jugo de limón. Agrego el azúcar. Una vez integrada el azúcar voy a probar, si le falta le agrego mas. Para mi gusto quedo bien de azúcar. En seguida voy a agregar unas rodajitas de naranja, de limón para darle mas sabor a el agua. Las integro en el agua. Voy a agregar una poca cantidad de hielo. Ya esta lista el agua, me voy a servir. Voy a probar a ver como me quedo esta agua de cítricos. Me quedo muy rica. Los invito a prepararla en estos tiempos que ya vienen los calores. Gracias por el favor de su atención. Les mando bendiciones y nos vemos en la proxima.